Tenías razón, papi. ¿Cómo no te hice caso? Te habló feo ese muchacho, ¿no? No importa lo que dijo. Lo que me da pena es lo que piensa. No tiene la más mínima intención de casarse. Sí, lo escuché anoche. Me dieron ganas de romperle las caras. Le hubiera dolido más que cuando le rompiste el pie. Nico y su carita. Él solo se quiere a sí mismo. Menos mal que te diste cuenta a tiempo, princesita. Imagínate si seguían juntos años y él nada de nada, ¿eh? ¿Te das cuenta, papi? Nicolás de las casas. El chico más bueno y más lindo de toda Lima. Era un sueño. Pura apariencia nomás. Así siempre es, princesita. Los chicos más lindos siempre son los más idiotas. Había uno en Ayacucho antes de que tú nacieras. ¿Cómo se llamaba? Carlos Cabrera. ¿Eh? ¿Te sabías la historia? Mi mamá me la ha contado mil veces. Carlos Cabrera, una pintura de hombre. El chico más lindo y más churro de todo de Ayacucho. Sí, sí, tenía su pinta, siempre andaba bien vestido, pero era un tontonazo. Igualito que Nicolás. Pero mejor para mí. Porque cuando tu mamá se dio cuenta, ahí estaba yo. Que no seré un Carlos Cabrera, pero por lo menos me defiendo. Ay, papi, tú eres lindo. Sí, sí, tengo mi simpatía y mi carisma. Siempre que nadie te robe tu linda sonrisa, hijita. No es fácil, papi. Me siento muy decepcionada. Nicolás no merece tus lágrimas. Lo sé. Pero es difícil abrir los ojos y darte cuenta de que todo era mentira. Que todo lo que había soñado estaba solamente en mi cabeza. Que Nicolás, que parecía tan lindo, tan bueno, tan perfecto, tan diferente a los demás, era tan mentiroso como todos los hombres. Menos tú, menos tú. Por supuesto, por supuesto. Siempre voy a ser tu princesa, ¿no, papi? Ay, hijita, siempre serás mi princesita. ¡Suscríbete al canal!